Disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República, también las playas de escopio. ¿Escopio dice? Ah, es terribilidad. Que hombre, visionario es el judo. Si me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, él es Diego García Zayán, quien fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex ministro de Justicia durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, ex canciller de la República, ex congresista. Diego, gracias por tu tiempo, bienvenido al programa. Hola, Pedro y amigas, amigos, televidentes, oyentes. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar en tu programa. Tienes un programa de calidad y eres capaz de conducir diálogos con una perspectiva muy honda, muy analítica, pero también constructiva, que es muy importante en un país en el que pareciera tenemos una obsesión por el desgarro. A veces las conversaciones de acá no son tan constructivas, mi querido Diego, porque estamos tan jodidos. Que, por ejemplo, no sé por dónde empezar esta conversación. Empezaría quizás pidiéndote que trates de definir, de escribir el momento político actual. Frente a qué estamos. Mira, utilizar la palabra crisis es triado, es poca cosa, ¿no? Es insuficiente. Yo creo que estamos, si se quiere, en la cúspide de un proceso de desgarro. Llamemos la, tal vez la palabra es exagerada, desintegración, de falta de norte, pérdida del norte, en el que han explotado una serie de resistencias heridas de la historia, en donde el referente para responsabilizar a esas heridas y esos dramas siempre es alguien del presente. Ahora es Dina, antes eran los otros seis presidentes que hemos tenido, pero como que con el fracasado golpe de Castillo y el, lo que he visto por la mitad de la población, como el golpe de Estado del Congreso, se ha abierto una especie de dique en donde lo que uno ve con estos spots, hemos tenido esta semana un grupo de ciudadanos persiguiendo al viceministro de Salud en Ayacucho y así otras autoridades, es una cosa en donde estas personas tienen corta duración como desempeño de una función pública, no son ni pueden ser responsables de nada trascendente, pero son responsabilizados de todo. Entonces, primero que tenemos una rabia histórica contenida en un país que se ha negado a reconocer que ahí tenemos un problema, un problema de identidad nacional, un problema de exclusión, un problema de racismo, por un lado. Por otro lado, tenemos un contexto que es el obvio, es decir, el anhelo de tener mejores condiciones de vida en una sociedad que se ha vuelto básicamente urbana y en donde las condiciones de vida en las ciudades que hoy día es casi el 80%, 75% de la población nacional son pues desastrosas en materia de acceso al agua, en materia de desagüe, en materia de seguridad cotidiana. Entonces hay una especie de intensidad que lleva a la impaciencia y a todo esto se suma ya la coyuntura política a la que le doy creo el menor de los espacios como explicación de todo esto y tal vez el gatillador de las cosas en este momento, la culpa de todo la tiene Dina Boluarte, lo que es injusto, porque no hay posibilidad que en tres meses se pueda hacer tanto desastre en el país. Hay una historia. Entonces lo que he constatado de esta foto, la gran pregunta es, bueno, ¿qué se puede hacer? Si esto tiene respuesta. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esto? Entonces, ¿y cómo han salido otras sociedades de esta? Muchas veces las salidas, Pedro, son las salidas que ni tú ni yo ni muchas de las personas que pueden estar viendo este programa quisieran, que es la salida autoritaria, la salida brutal, la salida vertical. Es lo que Bukele, su dimensión precisa de la seguridad interna está haciendo, con gran respaldo ciudadano en su país. Es lo que guardando las distancias se hizo entre la crisis de los 30 en varios países europeos de donde surgió el fascismo. Diego, estamos con algunos problemitas técnicos. Creo que es tu internet. Ah, no. Se pierde fe en lo que se tiene el gobierno a las pocas. Perdón, Diego, te fuiste por un ratito. Creo que fue un problema con tu internet. Sí. Ahora sí te veo perfecto, y te escucho perfecto. Sí, entonces, este momento en que la sociedad parece despatarrarse, son las típicas condiciones en las que surgen y pueden surgir liderazgos mesiánicos, liderazgos mágicos, de los que nunca, nunca sale algo bueno. Porque esa palabra, ese gesto, esos pasos que eventualmente respondan a algunas necesidades urgentes, como la seguridad interna hoy día en El Salvador, en poco tiempo, se convierten en procesos autoritarios, verticales, en donde se penetran rápida y casi esencialmente de corrupción, se acaba generando otro problema. Entonces, ¿cómo evitar llegar a eso? Porque mi percepción es que estamos caminando hacia eso. Sin duda. Eso es lo que yo creo, y creo que, lo confieso, yo he sido siempre optimista en asuntos estructurales, sociales y personales, y en este momento, frente al futuro del país y en parte de América Latina, es difícil, difícil ser optimista porque las respuestas que uno imagina, que implican el surgimiento de liderazgos democráticos, que concerten, que busquen, digamos, en lo que podríamos llamar ahora el centro, se despejen las amenazas y el predominio de los extremos, eso no aparece muy viable. En un país en donde los extremos, paradójicamente, son no solamente extremos en su definición y su ubicación conceptual, sino que son sustantivamente iguales. Es decir, los que la extrema derecha y la extrema izquierda, particularmente de Perú Libre, han venido impulsando en los últimos dos años, es básicamente lo mismo, liquidar a la SUNEDO y la calidad universitaria, levantar la idea, aunque un poquito más consordina de la pena de muerte, oponerse a toda suerte de reivindicación democrática, como el matrimonio igualitario y cosas parecidas, el mensaje es esencialmente el mismo. La idea de liquidar la defensoría del pueblo que surgió durante la campaña de Perú Libre, bueno, es igual a la que existe ahora desde el otro extremo, de controlar y mutilar la defensoría del pueblo, que es lo que se quiere hacer como cuando ya se logró lo que se quería en ese sentido con el Tribunal Constitucional. Entonces, surge pues la idea mágica de decir, bueno, lo que faltaría es un centro sólido que articule a sectores de la derecha, a sectores de la izquierda, que creen realmente en la democracia, que creen que en la tolerancia, el intercambio de posiciones es conveniente, no es algo negativo para poder avanzar, para poder revisar el camino recorrido sin necesidad de meter a la cárcel, acusándolo de corrupción, porque no siempre esas acusaciones tienen sustento. Eso es lo que yo añoraría, ¿no? Es decir, yo también, yo también, pero ese centro ha sido abandonado, no sé por qué razón, líderes en ese espacio escasean, y si los hay, no aparecen, ¿no? Dejándole nuevamente el espacio político a los extremos, a la extrema izquierda y a la extrema derecha, ¿no? Así es. Nuevamente, yo siento que estamos yendo irremediablemente, no sé si a una cosa perulibrista, con Serrón, o Antáurumala, por un lado, o a un queiquismo autoritario, o a un ultraconservadurismo como el de López Aguiar. O sea, porque esos escenarios así apocalípticos es lo que yo veo delante, ¿no? En un futuro muy lejano. Ese es el menú que hoy día se le ofrece al país. Y visto de otra manera más realista, Pedro, ese es el menú que las peruanas y los peruanos hemos construido. Por walkover, por simplemente, este no es nuestro asunto, que de la política se encarguen otros, muchos jóvenes con los que yo converso, y le digo, métanse ustedes un poco más, actúen. No, 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 mira, la gente acaba metida en juicios anticorrupción, la gente acaba fregada por 10, 15 años, ni habla. Yo sigo en mi trabajo profesional, es una perspectiva... Razón no le falta. ...de la que teníamos nosotros en nuestra juventud, que era meterse con ideas equivocadas o correctas, pero jugarse por una opción en la que uno creía como la respuesta válida para los problemas del país. Yo pensaría que probablemente desgajamientos de esa derecha que se saca de más extrema, pero que al haberse convertido en una especie de zoológico con demasiadas caras, o sea, esa competencia entre la derecha para una elección que será seguramente ya no el próximo año, sino el 2026, se presenta realmente muy difícil. O sea, no hay ahí una cara visible a esa derecha. En los últimos tiempos se ha venido sumando el APRA hoy día, todavía en proceso de consolidación institucional, que podría ser, digamos, la tentación del APRA, decía, bueno, reocupar un espacio en el centro, y saber que esos socios con los que se han juntado en los últimos tres o cuatro años, no sienten finalmente que el APRA es parte de ellos, porque no es parte de ellos. Pero el APRA está en la derecha hace rato, y esta reciente incorporación de Roque Benavides, digamos, como que refuerza ya ese cariz de dechistón del APRA, ¿no? Claro, entonces es un poco más de lo mismo que hemos visto, y una pieza más en este escenario, plagado de personas, instituciones y de apetitos electorales, ninguno de los cuales probablemente tenga la hegemonía. En abstracto, uno podría decir, bueno, la gente joven, la gente de provincias, de la estructura nueva, no la estructura, digamos, de los liderazgos nuevos que han surgido de las últimas elecciones regionales. Uno quisiera pensar, y prefiero no tener demasiada información, uno quisiera pensar que de ahí pueden surgir de esos presidentes, o creo que hay solo una presidenta, esos presidentes de gobiernos regionales, algo que vaya más allá de su foco localizado. Claro, pero eso tampoco es viable por lo que tú comentabas, ¿no? O sea, entre la rabia histórica, la clase política actual, y los problemas, las falencias que tenemos con el Estado, donde se incluye esta estructura supuestamente descentralizada o regional, que en los hechos lo único que ha demostrado es que eso facilita la corrupción de los presidentes de los gobiernos regionales. O sea, que tampoco ahí es que haya, pues, una mechita de luz, una velita misionera que se haya prendido, ¿no? Es cierto. Y mira el tema este de la reconstrucción con cambio, ¿no? Se crea... Otra vez. Hace cuántos, cinco, seis años, la autoridad para la reconstrucción con cambio, que era justamente una pieza alternativa, más eficiente, con intervención de gobiernos extranjeros a los que se le delegaba responsabilidades y funciones, y ha fracasado igual que fracasan todos los demás, otros proyectos de inversión pública. Entonces, ahora se podrá crear otra, ¿no? Con otro nombre, que es lo que ha anunciado el gobierno con muy buena intención, pero probablemente el resultado vaya a ser el mismo. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos una historia, tenemos corrupción y el temor fundado de que haya corrupción en cualquier movida presupuestal a nivel del gobierno local, gobierno regional, y el gobierno nacional, en donde otra vez esos liderazgos que tendrían que surgir con ideas de composición y no con ideas de contraposición y de antagonizar son aquellos que SOS son urgentes en un Perú que se está asfixiando. Si eso no surge, estamos reventados y por eso adelantar las elecciones, que es algo que de alguna manera limpiaría el paisaje en lo inmediato, acabaríamos más o menos en lo mismo, por no decir exactamente en lo mismo, porque quienes participarían serían las mismas organizaciones, las mismas personas, de manera que por eso, siendo yo partidario que sí se adelanten las elecciones para tranquilizar un poco la espuma que hoy día nos azota por todos lados, a la larga, finalmente no acabaríamos con eso entrando a una solución de fondo, en la que creo que hay muy pocos elementos contributivos, pero en otro momento, yo recuerdo cuando era el momento de la transición a la democracia, hace 20 años, cuando había que deshacerse de la autocracia de Fujimori, había una serie de participantes en ese proceso, primero había partidos políticos, ahora no hay partidos políticos, segundo, la representación de la sociedad civil tenía una relevancia que hoy no tiene, de acuerdo a la presencia de la organización empresarial, del empresariado, en los debates de la mesa de diálogo, las organizaciones de derechos humanos, todos existen, pero no tienen ya una presencia y un protagonismo mayor, y perdóname, la iglesia católica, que tiene pues en el Perú un excelente arzobispo de Lima y un excelente cardenal, son lamentablemente completamente marginales en el intento de la sociedad de buscar una salida o una luz al fondo del túnel, ¿cierto? Metieron un poco la pata, ¿no? Cuando se salía de una entrevista con el presidente y se anunciaba lo que se había conversado con el presidente, yo creo que ahí la intermediación de la iglesia estaba afectándose seriamente a sí misma en sus propias posibilidades y por supuesto dentro de este contexto el acuerdo nacional difícilmente como tal en su completa estructura puede operar plenamente porque hay participantes en el acuerdo nacional que no están dispuestos a que otros participantes en el acuerdo nacional participen en esas sesiones, de manera que más allá de la gran capacidad y extraordinaria buena voluntad de su secretario ejecutivo Max Hernández el acuerdo nacional no está funcionando. Yo creo que en este momento, Pedro, sería muy importante que con alguna ayuda institucional tal vez de Naciones Unidas, de la propia iglesia católica, ¿por qué no? Se produzcan diálogos bilaterales entre sectores institucionales, entre sectores políticos en torno no a la agenda más o menos evidente e inmediatista de si se adelanta con todas las elecciones sino en aspectos sustantivos, ¿no? A ver si es... Pero ahí mi pregunta, Diego, es ¿quiénes serían esos actores convocados para este diálogo? Porque de lo que hemos visto con este estallido social de las protestas, las movilizaciones, la ausencia de partidos políticos es que estamos ante un país absolutamente fragmentado, sin líderes, sin rostros visibles que tú puedes decir ok, vamos a llamar a fulano, a sultano, a mengano, a perencejo para dialogar y buscar soluciones a esta crisis, ¿no? Y crucemos el acuerdo nacional, o sea, Max Hernández, ¿no? Este... Pero no hay caras, no hay rostros, no hay personas que tú digas, oye, a este tengo que llamar, a este otro, o sea, este simulacro que pretendió hacer Dina Boluarte reuniéndose con Kiko Fujimori, no hay, pues, no me vengan con que eso es diálogo, pues, no, ese es un aburro. Ese no es el futuro, ese es el pasado vergonzante que se niega a reconocer su condición de pasado, ¿no? Pero creo yo que habría que identificar en los liderazgos universitarios, en profesores y rectores jóvenes, en líderes regionales, y algunos que son, que están participando en los gobiernos regionales, como personas que tienen mucho más cosas que decir de lo que le corresponde a su estricto gremio o a su espacio regional en el que ocupan alguna responsabilidad. hay en este contexto que uno conoce de casualidad a un alcalde, una alcaldesa, a presidentes regionales que tienen más cosas que decir sobre su localidad y yo creo que ahí esos diálogos pueden ser, por ejemplo, aspectos en donde el Acuerdo Nacional pueda jugar un papel de bisagra, un papel de componedor, de promover debates sobre ciertos temas y de hacer que se empiece a hablar un poco más de los grandes temas y de las perspectivas y no solamente del día a día y de aquello en lo que nos hemos vuelto dramática telúricamente fanáticos que es de contar el número de muertos antes los que habían muerto bajo las balas de policías o militares ahora las personas que trágicamente han perecido como efectos de las lluvias que vienen afectando al país y de eso no salimos ahora hay que rendir un culto a los fallecidos y por supuesto hacerlo mejor para prevenir estos daños algo más que rezar ver cómo se puede frenar algunos ríos que se rebalsan aunque a estas alturas muchas cosas son difíciles de hacer entonces yo creo que en la línea de tu planteamiento Diego el poder ejecutivo tendría que poner de su parte ¿no? me parece una cosa evidente y estamos lamentablemente ante un poder ejecutivo ¿no? constitucionalmente válido pero con un talante autoritario y que se ha aliado con el Congreso para blindarse entre entre ellos y una fiscalía de la nación que yo no sé qué rol está jugando en esta historia ¿no? pero que tampoco ayuda aparentemente para la solución de esta megacrisis en la que estamos sumidos y y en este túnel donde no se ve la luz salvo me pareciera que en este momento guía a las instituciones que tú has mencionado al gobierno a la fiscalía hay que añadir la municipalidad de Lima el espacio de la tercera parte de la población peruana es un afán la sobrevivencia la sobrevivencia personal la sobrevivencia política porque no se ven perspectivas que vayas más allá de eso desde la cuestionada fiscal de la nación que acepta una condecoración que no debió haber aceptado de acuerdo a la ley de la municipalidad de Lima cuyo alcalde se encuentra bajo investigación un proceso que se ha iniciado bastante extraño a la presidenta de investigación por un delito que no se ha cometido el delito de genocidio y en consecuencia una investigación que va a concluir en nada pero en la que en lugar de hacer lo que se hace en cualquier hecho de sangre en donde teóricamente está de por medio de la vida de las personas que puedan participar en la investigación los representantes de las víctimas o presuntas víctimas en este caso no solamente la investigada sino la propia fiscal de la nación no permitió que los familiares de las víctimas participaran en la diligencia que se realizó hace pocos días en la fiscalía de la nación y en este contexto en donde hay que llamar y convocar a la concertación en función de tareas nacionales el gobierno creo que tendría que ponerse por encima de la pugna en la que a ratos se encuentra y poner por delante temas nacionales es decir si hay una queja razonable más que razonable de familiares y de organizaciones porque no ha habido una investigación diligente por los más de 60 muertos porque no hubo capacidad ni siquiera cuando falleció uno en la avenida Bancai de poder recuperar la grabación antes de que esta fuera robada en el curso de una semana se tuvo para hacerlo y no se hizo nada creo que es un poco decir bueno habría que repartir la baraja de nuevo y tal vez dejar de lado el tema de adelantar una elección cosa que no va a ocurrir porque ahí está perfecta concatenación entre un parlamento que no se quiere ir y un ejecutivo que tampoco se quiere ir y necesita el parlamento y necesita el parlamento y se dejan hacer recíprocamente este gobierno ha recibido todas las facilidades que a los seis años de presidentes anteriores se les negó facultades delegadas y otras cosas no se ha querido interpelar al presidente del consejo de ministros ante hechos que no es que sea el responsable pero aunque de mucho menos se investigó y se interpeló a ministros en todos los gobiernos anteriores especialmente con el presidente Castillo y además con el argumento del fujimorismo que ya da risa una interpelación no contribuiría a la estabilización del país se la han pasado tratando de vacar presidentes para empoderar al fujimorismo han usado la fuerza política para tumbarse ministros y desestabilizar digamos al sistema democrático en el país si ahora vienen con esto una gran pregunta sería si el gobierno de Dina Boluarte tiene otra opción que ser simplemente la cara y la contracara uno y otro entre el congreso y el gobierno para poder recíprocamente sobrevivir y la tiene yo diría que tienen que tenerla porque en el camino en el que estamos es de la recíproca destrucción del país la sobrevivencia de quienes están hoy en el congreso y el ejecutivo acaba siendo completamente irrelevante porque ellos también son parte del país entonces creo que el gran reto que se le presentaría al gobierno porque el congreso de la popularidad de un dígito de ahí no va a salir nada el gobierno sí tendría el reto de reconfigurar su agenda y acaso su composición para que su estilo de comunicación sus prioridades sean los que están más allá de esta coyuntura trágica que nos ha tocado vivir y que si hay cosas que investigar sobre hechos atribuidos a autoridades del estado insistir en que esa investigación se haga se haga bien y con protitud no es echarle la culpa y la responsabilidad a nadie y hacer espacios de solución seria novedosa para problemas nacionales como los que estamos conversando la inejecución del gasto público la corrupción como explicación de una interferencia permanente de la Contraloría en procesos de gasto público en donde muchos funcionarios honestos se sienten simplemente aterrados de poner su firmita porque saben que si hay una observación acaban en la fiscalía y son n años más de proceso con abogados que tienen que pagar de su sueldo de su sueldo reducido en ese escenario digo en el que por ejemplo Dina Boluarte de súbito recibe una iluminación y dice efectivamente lo que dice el señor Diego García Sayán es lo que hay que hacer hay que recomponer el gabinete vamos a abrirnos al diálogo pero es un gobierno con con 60 muertos a cuestas con 60 muertos en la mochila de los cuales 48 civiles por represión hay un policía 11 civiles por accidentes vinculados a los bloqueos y más de 2000 heridos sobre los cuales no quiere reconocer absolutamente nada así es y eso yo creo que es grave porque eso no ayuda a un proceso de conciliación y de reconciliación nacional eso está demostrado hasta la sociedad es decir hay procesos en donde el reconocimiento de una responsabilidad no significa autoincriminarse y decir si yo soy como presidenta la responsable de tales y cuales homicidios eso es una cosa diferente a reconocer que hay una institucionalidad cuyos integrantes tienen que ser investigados con prontitud con eficacia con resultados tanto por la autoridad cuestionada pero ahí está la fiscalía le toca a ellos porque no muchas personas han sugerido la idea de crear una especie de comisión de la verdad que emita un informe que la presidenta de dejar de repetir un discurso monocorde de que no pasó nada ¿no? es promueva la investigación promueva resultados y y promueva que haya un espacio no diría de fanatismo a favor de la presidenta en las zonas que hoy día le son hostiles pero sí de grados mínimos de nuevas caras y de y de nueva dinámica que no sea solo lo de la confrontación yo creo que tiene que rediseñarse centralmente a nivel del aparato del poder ejecutivo cómo es que se estructura la relación con los gobiernos regionales y locales que es hoy día un desastre porque la el diseño de eso no tiene la culpa este gobierno ni los últimos seis presidentes sino es un diseño que se hizo mal en su momento pero ya se hizo ya se transfirieron todas estas funciones y la única coordinación que existe desde el ejecutivo es la mano del MEF que le dice no yo no te doy plata para esto no tú al gerente tienes que pagarle no más de seis mil soles entonces viene ahí la corrupción de manera que no hay autonomía real pero sí hay una tremenda ineficiencia y mucha corrupción yo pienso mucho Pedro en en la experiencia institucional de un país como el nuestro no estoy pensando en Estados Unidos ni en España ni en Francia sino en Colombia que tiene una estructura parecida de gobiernos departamentales convertidos en gobiernos regionales y un ministerio un ministerio completo dedicado a articular a que haya interacción entre las los programas y políticas del gobierno central y los proyectos y programas de recursos presupuestales transferidos a los gobiernos regionales y locales ese ministerio se llama el ministerio del interior no porque tenga una ramita en este tema el ministerio de los policías porque la policía en Colombia como sabrás es parte del ministerio de defensa que de alguna manera está conectada a las fuerzas armadas pero hay un ministerio que es el que tiene que ver con esa articulación con los procesos de consulta previa que hoy día están tan debilitados y tan mal manejados en el país y entonces es un factor constante de conflicto de tensión entre las comunidades indígenas y las empresas mineras cuya inversión es tan importante para el desarrollo nacional entonces yo pensaría en un gobierno que se recompone a sí mismo y se fija dos o tres grandes metas institucionales concretas para reestructurar asuntos que están ostensiblemente funcionando mal reubicar la función de la Contralería para que ayude a hacer las cosas bien que no esto solamente al acecho para pescar a alguien y agarrarlo porque yo he visto situaciones donde la gente dice quiero preguntarle a la Contraloría si está bien esto que voy a hacer o no la Contraloría dice no eso no puedo hacer yo haz y después veremos entonces la gente prefiere ese día pedir licencia y dejarle el expediente a otro que también lo mira lo pone de lado y se van postergando las cosas o se hacen mal y entonces acaban eso anulando ese proyecto si estamos viendo el desastre que esto ha significado cuántos puentes cuántas vermas de ríos que se dejaron de hacer con la tragedia que ahora estamos viendo en todo el norte del país ya pero si esos tips que estás dando que son aparentemente sencillos y tienen que ver además con el sentido común no se dan no se cumplen qué va a pasar mira hay ideas fantasmagóricas que hablan de secesión de que los aymaras han sido diferentes y ahora han decidido ser otro país bueno los aymaras han sido diferentes siempre lo que pasa es que nunca se les hizo caso nunca se tomó en cuenta de que hay un tema importante la rebelión de Tupac Amaro en 1781 fue una rebelión de quechos y de aymaras que significó una eclosión brutal en el Perú cuya dimensión no se ha estudiado debidamente 100.000 muertos cuando en Lima había 50.000 habitantes Lima no se enteró mucho de la rebelión de Tupac Amaro porque bueno víctimas y victimarios eran básicamente indígenas y el mundo aymara es un mundo diferente que es parte de esa plurietnicidad fantástica del Perú que en este momento es vista como un problema la plurietnicidad no como una riqueza sino como una traba que hoy día tienen la culpa la culpa los aymaras subversivos lo que es un tema terrible entonces esa riqueza plurinacional hay que rescatarla pero ahí necesitamos liderazgo y ese liderazgo tienen que ejercerlo aquellos que están ocupando las funciones si es que no vamos a tener elecciones y además y dejar de ver a esas personas como terroristas digo que ese es otro de los problemas que estamos viendo ¿no? o sea en este en esta última crisis en este estallido político social que venimos teniendo desde el 7 de diciembre de una manera que no se ha detenido aunque pareciera haberse tomado un break ha saltado lo peor de lo peor que tenemos los peruanos el racismo el clasismo la polarización el terruqueo la falta de empatía el ver al otro como un peligro como un porque simplemente es distinto piensa distinto o lo que fuera ¿no? o no vive en mi ciudad viene de otro lado ¿no? es te lo juro que la situación me parece terrible y genera impotencia ver que la clase política en el poder ejecutivo o en el congreso de la república lo único que buscan es como dices tú sobrevivir permanecer y quedarse hasta el 2026 y si es más allá mejor y pasan cosas que en cualquier otro contexto hubieran abierto procesos penales ¿no? o sea si un parlamentario un señor parlamentario ex oficial de nuestra heroica marina de guerra repite y lo he dicho varias veces hay que meterle esbala está llamando al homicidio y eso pasa por agua tibia no genera ninguna reacción de la fiscalía que está dedicada a otra cosa muy ruidosa hasta el 7 de diciembre descubriendo organizaciones criminales cada dos días y ahora no hay ninguna organización criminal que amerite esa calificación que se ha utilizado pródigamente y absurdamente en el Perú durante varios años entonces creo que ahí que tenemos algo en donde naturalmente incide adicionalmente un tema que no viene al caso de desarrollar ahora que es esta radicalización extremista que se fomenta primero por la estupidez y la falta de liderazgos y se alimenta también por redes sociales en donde quien consume las redes participa por lo general con entornos que piensan igual que esas personas de manera que se genera la ilusión de que así piensa todo el mundo y que ciertos hechos terribles como que estamos importando balas o que hay cubanos repartiendo armas en Juliaca y Puno se convierten en verdad porque se lo dijo los partícipes A o B de ese espacio y frente a eso probablemente no hay nada que hacer más que llamar a la cordura y a la ponderación a las personas pero todo esto como es evidente pero se agrava cuando no hay liderazgos cuando no hay una voz que pueda unificar como cuando no hay una voz como la que fue Valentín Pañau en la transición en el año dos mil dos mil veintiuno como la que en su momento también fue fue Belahunde al terminar el gobierno militar voces de unidad bases de concentración y también el papel de 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 la torre en ese proceso de conducción de la asamblea constituyente esos viejos líderes naturalmente obviamente no existen ni nada ni nada parecido pero esa voz es aquella aquella voz que extrañaría el Perú para que encontremos un camino que obviamente existe el Perú ha salido de circunstancias peores como esta pero también hay que ver otra vez que un drama de polarización como el que hay con los liderazgos que aparecen que son todos extremistas porque los liderazgos otros simplemente son secundarios y relevantes y que hay que decirlo y con medios de comunicación que de alguna manera han sido y son cómplices de esto por silenciar determinados hechos graves o por jugar un papel confuso en lo que sea la combinación de puntos de vista con la selección de información importante yo creo que ahí ha habido por ejemplo en el tema del tratamiento a los hechos ocurridos al cruzar el río y lave en Puno un medio la república ha dado toda una versión distinta de la versión oficial yo no he investigado directamente el tema de manera que no sé exactamente cuál será la verdadera pero me dice razón muchas de las cosas que dice la versión alternativa y sería bueno que hay una investigación en serio qué es lo que pasó si fueron la población local que los empujaron hacia el río o si fue una decisión equivocada en un contexto de un río torrentoso y de personas cargadas de pertrechos muchas de las cuales no sabían nadar y el comando lo sabía entonces esas cosas no se pueden ocultar a la larga todo se sabe de hecho el comercio simplemente hizo mutis por el foro con el informe preliminar de Amnistía Internacional no existió simplemente ese informe para el diario del comercio una cosa asistente y ha habido un comunicado de los relatores de Naciones Unidas que ha sido sumamente importante que tampoco existió más que para decir quién a quién que quieran esos relatores y son espacios en donde hay que verlo en la comunidad internacional hay preocupación el Economist que no es una revista caviar ni de centro izquierda una revista que expresa fielmente una visión conservadora de la economía pero democrática ha downgradado el grado de calificación de la democracia en el Perú por esto no porque en la elección hubo fraude o se despropió un periódico sino por esta desinstitucionalización grosera entonces si de afuera observadores que no pueden ser calificados desesgados se dan cuenta de esto la pregunta es bueno ¿qué estamos haciendo nosotros para enfrentarlo? por eso la discusión estamos teniendo un poco de fulbito es decir si tenemos elecciones el 2024 o el 2026 francamente yo la dejaría de lado decir bueno ¿qué cosa queremos? ¿quiénes quieren participar en esto? convoquemos o convoquémonos y que las instancias que pueden convocar el acuerdo nacional las iglesias algunos de los gobernadores regionales a ver ¿qué hacemos con una agenda de problemas críticos que hoy día tienen que ser resueltos? una de las principales es cómo hacemos para que el Estado funcione mejor y los recursos fiscales que existen se utilicen en beneficio de la gente y no se desperdicen no se desaprovechen y no terminemos cada año esto es un crimen cada año con superávit por no haber ejecutado los recursos que estaban previstos eso quienes terminan con superávit en el Perú no deben ser elogiados no deben ser condecorados tendrían que ser procesados porque eso es algo absolutamente inaceptable y eso depende acaso de firmar cheques no depende de una conducción de Estado de este tipo de procesos sí pero para eso también requiere pues de tecnocracia meritocracia y como estamos ahora quien entra y asume cualquier cargo de poder local regional en el ejecutivo o hasta en el Congreso mira ya lo que estamos viendo es el clientelismo y el favoritismo este para beneficiarse uno mismo ya pero ya es con roche algunas algunas comisiones en el Congreso es con roche hay gastos en honorarios profesionales por 700 mil 800 mil soles para comisiones que no sirven que no sirven absolutamente para nada y mientras tanto con ese argumento se desmantela su nedo que ha funcionado y que ha sido contundente en sus resultados entonces con un ministro de educación presentable para ejercer ese cargo o cualquier otra función pública tiene muy poco o nada alguien que trata así a las mujeres y a las mujeres indígenas y campesinas parte de nuestra esencia nacional como las ha tratado ni los animales harían eso como hacen con sus hijas que es algo y que ese y que ese señor siga en ese cargo es algo que francamente desconcierta y hasta deprime un poquito un poquito yo estoy así a punta de ansiolíticos todos los días en la mañana en la tarde y en la noche para sobrevivir en este país de locos ahora una curiosidad digo tú eres una persona que viaja bastante y tiene mucho trato con personas importantes de otros países ¿ya te han preguntado si en el Perú lo que tenemos es una democracia? sí claro esa es una pregunta ¿y qué pasa en el Perú? ¿quién gobierna? sí ¿qué te preguntan por ejemplo? como en el pasado digamos si hay una democracia y así como en el pasado en la Europa del Este diría una democracia en construcción después de que cayó el muro o lo hemos dicho en América Latina después de cada una de nuestras dictaduras creo que nosotros aplicar un nuevo concepto en materia de las ciencias políticas que es una democracia en destrucción que es aquello en lo que las instituciones la sociedad pareciera haberse empeñado en los últimos siete años agarrar digamos como punto en el último año al desastroso gobierno de Castillo me parece absolutamente falso y parcializado naturalmente él hizo de lo suyo con mucho entusiasmo pero ya veníamos cargados de una lógica en donde a este señor que había sido elegido se le quería dar se le quería abacar antes de que hubiera juramentado y así fue como transcurrió ese proceso que acaba en lo que en lo que acabó tenía que acabar mal de todas maneras entonces lo que la gente algunos dicen los optimistas bueno ya ustedes tienen un desbarajuste corrupción un desastre de políticos pero la economía funciona bien yo diría bueno sí y no la macroeconomía los numeritos de las exportaciones del crecimiento del producto bruto interno sí pero un estado que es incapaz de ejecutar su presupuesto un estado que es incapaz de articular sus funciones para que quienes más lo necesitan reciban los recursos del estado para cosas que todo el mundo sabe cuáles son temas de infraestructura temas de salud y temas de educación de calidad tres cosas esenciales lo que se está haciendo con esta inacción es primero o fomentar el desbarajuste y el despelote o alternativamente generar visiones estatistas diciendo la culpa de todo esto se tiene por haberle dado mucho peso a la educación privada a la salud privada y a la inversión privada hay que hacer que todo esto sea estatal es decir la solución fácil la solución mágica podría ser por ejemplo en el plano de la caricatura porque quiere fusilar a un montón de gente lo que propondrá seguramente Antauro Humala entonces el trabajo que se le está haciendo es a quién el trabajo se le está haciendo a las posiciones retardatarias estatistas que por supuesto no es la solución aunque por supuesto se necesita más estado pero un estado deficiente un estado que conduzca a un estado que haga lo que dice la ley que tiene que hacer tener un presupuesto ejecutarlo y asegurar que se ejecute bien eso no es estatismo eso es algo que simplemente no se está haciendo desde hace 20 años y ahora agravado buena gestión y simplificación administrativa también porque este país como tú comentabas quieren reemplazar una institución con otra o sea burocracia por más burocracia así entonces a rato cuando hay que escuchar uno dice bueno la reconstrucción por cambio que se encargue de esta carretera a los ingleses que de esos colegios o lo construye a Finlandia de ahí hay que decir bueno de una vez que nos invada alguien hay que escoger a un país chévere ¿no? quien no sé antes fuimos escogidos por los españoles de repente nos toca a nosotros escoger a alguien ya que estamos en ese extremo de lo absurdo ya que no somos capaces hay que traer gente de otro país bueno pero Finlandia no sería una mala idea podría ser podría ser la recolonización por auxilio en SOS gigantesco yo sí creo yo sí sigo creyendo que tenemos extraordinarias capacidades nacionales de gente que tiene las ideas tiene los conceptos pero que en este concepto de contexto de persecución no digo política desde el gobierno sino de persecución de imágenes de persecución de redes prefiere callarse la boca prefiere no hablar estar con sus hijos estar con sus nietos y ponerse a ver Netflix o leer una buena novela y ahí estás pensando en ¿quiénes? bueno tendríamos que tener otra sesión para ver cuántos encontramos pero creo yo que tenemos ahí que o sea los liderazgos que lo que quisiéramos esperar pero me asombra esta proliferación de opciones de derecha que vienen como si la gente no se diera cuenta que son de derecha está bien una opción de derecha tiene que ver tiene que ver la extrema derecha ya tengo mis dudas que los hay también varios es correcto es esencial es parte de la película de una democracia y por la izquierda prácticamente no hay nada en un país donde la izquierda fue en su momento importante de alguna manera alatarse a la suerte de castigo y no tomar distancia cuando era evidente que había que tomar distancia yo creo que ahí se ha perdido se ha perdido mucho muchos liderazgos jóvenes muchos liderazgos de capacidad están hoy día un poco preocupados como hacen para tener un planteamiento de reforma un planteamiento de izquierda moderada no radical y dónde pueden expresarlo ya que pueden ser conectados a un proceso político gubernamental que fue un fracaso completo mi querido Diego gracias por tu tiempo por tu disponibilidad y nada por compartir con nosotros tus reflexiones impresiones sobre lo que está pasando que no sabemos cómo va a terminar todavía bueno y gracias de nuevo por la invitación Pedro un gusto conversar contigo me hubiera encantado tener no solamente una visión más optimista que trae al final de la conversación como que si empiezo a tenerla sino poderla traducir en términos mucho más concretos de proyectos específicos institucionales personales pero estar seguro de que de esta vamos a salir y tenemos que salir de todas maneras pero solo con fe porque no hay nada no hay nada que digamos ningún asidero real como para sigue promoviendo sigue promoviendo estos debates en tu en tu programa y vas a dar lo que huachafamente se llama tu granito de arena espero que sea más bien un pocotón de arena gracias nuevamente Diego un fuerte abrazo gracias Pedro con ustedes hasta la siguiente entrevista chao chao Gracias por ver el video.